...a un manantial, clausurada desde hace mucho tiempo, y se reconoce por un arco tapiado. El edificio que se observa a la derecha corresponde al primer hotel fundado en la ciudad de Mérida. El Gran Hotel inicia actividades de 1901. A un costado podemos observar el Parque Manuel Cepeda Peraza, quien fue gobernador de Yucatán, y militar que luchó contra tropas imperialistas en los años de 1853 a 1869, muriendo en una batalla a los 41 años de edad. El templo que se observa a la derecha es la Iglesia del Jesús. Fue construida por los jesuitas a finales del siglo XVII. Actualmente se reconoce como la Iglesia de la Tercera Orden. Hacia la derecha también podemos observar una estatua dedicada a la madre, realizada por iniciativa de la Liga Acción Social, en el año de 1909. Es una reproducción en mármol de la que posee la ciudad de París. Inmediatamente podemos observar el Teatro Peón Contreras, que se inauguró en 1879 con la obra El Sacrificio de la Vida. El actual edificio del teatro fue inaugurado en 1908. Sus constructores italianos fueron el arquitecto Pio Piacentini, quien realizó el proyecto, el ingeniero Enrico De Serti, a cargo de la construcción. En diciembre del 2008, el teatro celebró sus 100 años.